bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de assassin's creed 3 así es amigos estamos aquí en donde nos quedamos en el capítulo anterior estamos aquí en frente a un fuerte bueno puente fuerte en el cual pues tenemos que venir a hacer cositas así que vamos a darle vamos a darle la oportunidad de connor de asesinación en el aeration ok dame aquí porque necesito más flechas y cosas así que vamos a ver que hay un tronco no creo que voy a tener que huya que hay pumas me estás contando vamos a por aquí vamos por aquí abajo prefiero venirme por aquí a que enfrentarme es guau aquí no puedo saltar bien pueda a ver este creo que no sé si puedo salir de aquí aquí vamos se puede y se puede si se puede si se puede a ver tú no puede nadar el conchudo este ok entonces creo que ya estamos dentro o estamos por fuera no se me vas a caer tú a ver y están estos dos creo que voy a no sé que si me meto por aquí si me agarro por el orden me puedo dar a que dos a ver uy no ahora si vieron la alarma que me estás contando a ver vente 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 este no chifla no chifla este no sé qué está pasando ahí viene para acá tú vente uy 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 capitán aquí me estás contando que tenías que subir guau dale ah vaso un montón a dónde vas cabrón uy ese me agarró es que no se vale no 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 a dónde son muchos ah oh no me estás tirando cosas ¿qué pasa? aquí está este cabrón todavía aquí cállate allá está el cavitation aquí son un montón vamos a esperar que pase la cosa a dónde vas a dónde vas a dónde vas a dónde vas ahora muerto a dónde van ustedes parte cobardes vengan cobardes dale 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 ahí 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 pasó un montón ahí no me dan qué cabrones véngase para acá a dónde dale a dónde vas tú también a dónde vas vení pues ahora a ver a ver y me está disparando ya necesito flechas bueno qué doblada quedaste qué doblada la que te di ahí ya no hay más ahora tírala ahí tírala ahí con la puerta qué bueno estuvo está arriba la bandera ok y cuál bandera vas a poner la de assassin's creed la de los piratas o cuál la de eeuuu está bien expulsados qué me estás contando a eso nos vamos a dedicar entonces a expulsar a los ingleses amigo el fuerte de mateo es ahora bajo control de los patriotas excelente me estoy sintiendo puro mel gibson ahorita me estoy sintiendo a lo mel gibson a ver pero este tesorillo es mío pero por qué me salen rojos todavía acá ok o sea son pero no son me sale aquí sale rojo sale castillo ahí a ver puedo ingresar aquí dime qué puedo meterme aquí a la casa no es con este de aquí no no pensé que te podían ingresar ok bueno ya puedo venir libre bueno no tan libre pero sí libre a ver esto es fuerte liberado puedo desplazarme rápido ahí ok veamos tengo que venir a hacer esto lo de la carta todavía aquí liberamos nuestro primer fuerte ya liberamos esta parte de aquí y ahora tenemos que ir a terminar lo de las cuartas porque esta es la última recuerdan que estaba muy lejos me asustas así que vamos pues excelente el fuerte ese o con puente aquí puedo tirarme si si puedo si si puedo a ver dale pues pata de conejo aquí hay una pluma sí señor que me late me voy a tener que subir a una de esas de las aspas a ver bájate que me late que no se dejan a ver ahora ahora sí ahora dale soltaste ahí y aquí no puedo saltar así que me voy a tener que bajar aquí otra vez qué bien ay no listo prosigamos es un salto de fe sí ok listo hola señor gracias bueno 500 chunches a ver aquí hay no sé si hay aquí cerca pero aquí está esta atalaya vamos ahí para allá si no no estás contando ahí Sube Ahí, subiste ahí Ahora ahí, dale ahí Volteate Deja apachado todo ¡Uy, no! Saltó de fe ahí, pero bueno A ver Uff, me empieza a llover Ahora Bueno Listo, estamos aquí Y tengo un fuerte ahí Creo que había una pluma por aquí Creo que voy a abrir este fuerte Porque ya la misión aquí Era esta aquí, pero bueno Vamos a ir a... Aquí no hay otro Aquí no hay otro allá Vamos a abrir este otro fuerte Para allá No tengo flechas Así que me preocupa Quería ver si no hay nada por aquí Antes Alguna... A ver A ver si no me sale algo por acá A ver si no me sale algo por acá De cosas A ver, dale aquí Voy a dar al tambor Porque este es el... El que avisa ¿A dónde? Dale ahí Ahora, ¿A dónde vas? Uh ¿A dónde vas? Dale ¿A dónde vas, cabrón? Ahí vas Capitanini Capitanini Bueno, dame flechas Patrulla Ok Lo mismo que en el otro Si no estoy mal Uy Dale a este A ver si tiene la... No, esto está más a la orilla Muy bien Muy bien Entrar por allá abajo No puedo entrar por aquí abajo Subíte ahí bien Dice es que se deja A ver A ver Dame aquí Dame flechas Bien, bien, bien Una Bien Bien Ok Ok Ahí hay uno, y ahí viene un capitán. Ahora, te acabé todas las flechas, ¿ah? Vamos. Vamos, dale. Bueno, por lo menos recuperé las flechas ahí. Ok, prendemos aquí esto, y nos vamos a esconder por ahí atrás. Ahí viene el pelado del capitán, a ver qué le pasó a su reserva de pólvora. Son un montón, ¿ah? Mire todos los que son, ¿ah? Con que me dejen solo con el capitán es todo. A ver, quítense. Va. Me van a poner a buscar qué cosa que pasa ahí, ¿ah? Viene solo, sí. Y viene para acá el cabrón, mírenselo. Ahora. Uy. Ahí otro este, ¿no? Ah, qué? Dejadme ahí. Ahora ahí, vi, vi, vi. ahora vale ahí donde vas cabrón ahora a dónde vas cabrón 8 ochito vamos a bajar aquí la bandera a dónde anónimo dale ahí no dale ahí uff cabrón dale a dónde vas a ver ahora podría hacerlo sí 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 a ver dos para afuera bien 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 tenemos otro fuerte fuerte mormón es ahora mormón mons te convences menores impuestos para el comercio ok a ver ahora un cofrecito por ahí aquí hay un cofrecito bien permiso mover estos cofres por lo menos este cofre uno de tres ok y vamos aquí directamente aquí este cofre ok y que tenemos obtenemos billete ahí bastante a ver ahora nos vamos hacia acá aquí hay algo a ver si no hay otro fuerte ahí puede ser puede ser que esté otro otro fuerte ahí vamos a ir para allá vamos a ir por aquí a ver baratijas frontera mormón 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 bien bien a ver quiero ir a ver con este rapidito a ver que me puede vender espérame mister a ver vamos a ver vender puedo vender valor 3.100 y pico piel de castor es que no sé si esto mata de conejo a ver quiero comprar objetos consumibles flechas flechas trampas y cebo solo esto me vende que no sé para qué me sirven estas cosas no sé si los necesito para alguna otra cosa bueno comerse con los pojos 500 ahora sí tengo que pagar tengo que vender a ver vender listo desafío casa 1 a ver y podría ir aquí vamos a ir aquí rápido ok y de aquí nos vamos para acá si puedo ir por acá a ver vamos a ver que me va a pedir este es que me va a pedir cazar algo el comehombres algunos paisanos querían establecerse en un terreno cerca de aquí pero parece que un gran oso negro con predilección por la sangre humana el primero acaba con la bestia y la gente te lo agrade te lo agradecerá a ver para dónde me estás contando hasta acá puede ser bueno vamos a ir aquí para tomar prestado este caballo a ver espérame aquí vos subite ahí voy a estar otra media hora aquí tratando de hacer esto subite ahí bueno precisamente ah por aquí que me estás contando ahora ahora sí salto de fe bien entonces sí puedo ir a la otra a la ciudad de aquí ¿en dónde era? bueno aquí no era creo que era del otro lado ok entonces aquí no agarré esto se me olvidó vamos a ir a traer esa pluma la pluma allá y sí pluma de concord uno de dos de concord ok bueno voy a destapar esta parte de aquí creo que voy a ir a ver lo de esta parte a la sociedad de la casa es lo que tengo que hacer ¿no? y podría también venir aquí y probar aquí ahora bueno vamos a ir a destapar este y es para allá el caballete a ver se me perdió el caballete 700 metros para allá a ver vamos ay no no cabrón dale 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 ahí andate de ahí andate que está ahí abajo ¿qué estás contando? ¿qué es que subite? ¿qué es lo que nada? se ahogó se ahogó se ahogó se ahogó se ahogó sí se ahogó todos los que son todos los que son vení para acá cabrón ay ahora ay espacio ahora bueno ya tengo de oso unos cuantos acá a ver a ver a ver a ver ay chate vale ahí vale ahí espacio r espacio ahora ese va a ser enorme no no allá con las pistas sí 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 haberlo sabido antes allá allá bien ahí no aquí me va a salir este cabrón en la cueva del oso no me voy a meter ahí hay dios ah unos cuantos comidos aquí explora explora la explora la cueva del oso porque si no te va a comer para arriba arriba yo creo que vamos para arriba ahorita ahorita me va a comer el oso yo creo que me va a comer ahí ahí falta me va a comer en la que le estoy poniendo ese cebo mata al oso es por tanto ojalá no me no me no me huela ay si es un oso grande un oso meloso joder no te doy la vuelta ahí cabrón oso dale ahí bien R E espacio E dale E R E espacio uuuh que buena estuvo esa uuh casa de oso bueno me voy de aquí creo que tengo que ir ahí arriba así que poner marcador y no acá ok entonces me voy para acá vámonos uuuh bueno subámonos aquí bueno creo que dejaremos este capítulo aquí espero les haya gustado por favor comenten denle un buen like compártanlo en sus redes sociales ya saben que el compartirlo pues es gratis y así ayudan a que siga creciendo este es su canal no se les olvide darle suscribirse denle en la campanilla para que les avise de todos los videos que estamos subiendo pues bueno ya estamos aquí con Connor ya despejé unos cuantos atalayas más me enfrenté a un oso este como se le dice albino aquí en en esta parte de por como por acá por donde fue por aquí así que ya solo me quedan unas cuantas cosillas aquí tengo otra sociedad de la casa tengo otra pluma tengo varias cositas por hacer todavía en la frontera así que no me queda más que decirles que espero les haya gustado yo soy JD y nos veremos en el siguiente saludos 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 CC por Antarctica Films Argentina